Por unanimidad, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Consejo Regional de Tarapacá aprobó llevar al Pleno la solicitud de inversión para el proyecto que presentó el municipio, reposición alumbrado público en la comuna de Iquique. Luciano Villaruel, funcionario del Departamento Eléctrico del Consistorio, quien expuso ante la comisión dicho proyecto, explica en qué consiste este. Este es un macro proyecto de recambio, reposición de alumbrado público de toda la ciudad de Iquique, equivalente a 13.850 luminarias, casi 1.000 postes nuevos, 23.000 metros de canalización subterránea, 12.000 metros también de canalización subterránea para alumbrado ornamental y 100 cruces peatonales dedicados. En total, el proyecto alcanza un valor equivalente a 11.800 millones de pesos. El profesional mencionó los sectores de la comuna que se verán beneficiados con este gran proyecto de alumbrado público que el gobierno comunal presentó. El cambio de luminaria va a ser en toda la ciudad de Iquique, sin excepción de calle, avenidas, etc. Y va a haber una distribución de 9.120 luminarias de alto flujo lumínico, que son para las calles y avenidas más importantes o más anchas, y de 12.000 lúmenes para sectores donde los pasajes son más angostos, más pequeños. Por su parte, los consejeros regionales destacaron la iniciativa del gobierno comunal de la reposición del alumbrado público para Iquique. Muy bien, nosotros estamos muy contentos. Se vio un espíritu de todos los consejeros regionales, que hay que resaltar. Todos los consejeros regionales saben que hay que cambiar la luz antigua por el proyecto LED. Y hay una cosa importantísima. El alcalde está preocupado no solamente de iluminarlo, sino también para combatir la delincuencia. Y lo que haremos hacer, y sabe, y el alcalde empieza de las poblaciones y las grandes avenidas. Acá va a haber un ahorro de energía muy grande. El que habla, funcionó municipal, años atrás estuvo rascando el departamento de luz y agua, y se gastaban por lo menos como 160 millones. Ahora se está llegando a 140 y ahora se va a pagar la mitad. La municipalidad va a pagar menos. Y eso, plata, va a significar más ayuda a la gente que está necesitando y para los proyectos de Iquique. Por lo tanto, felicito a Jorge Soria que lo haya presentado porque está preocupado. Más del 50% de ahorro energético y económico. Por lo tanto, un proyecto de esa magnitud significa que el municipio va a tener un ahorro año a año que va a poder invertir en otra serie de proyectos e iniciativas que van a beneficiar, en este caso, a la comunidad de Iquique. Y significa que el gobierno regional va a poder destinar esos recursos, tal vez, a otra iniciativa. Y como consejero regional hay una obligación de ponerle luces LED a todo Iquique, inclusive a los pasajes. Así que esta es la primera comisión. En el pleno se ratifica y lo más rápido posible. Finalmente, el funcionario municipal dijo que este proyecto de reposición de alumbrado público para la comuna de Iquique llegará a todos los sectores de la comuna, poblaciones y grandes avenidas, con el objeto de entregarles una calidad de vida a todos los pobladores de la ciudad, sin excepción, con un ahorro energético de más del 50% y luminaria de calidad, tal como lo plantea el jefe comunal, quien ideó este plan, que le cambiará la cara radicalmente a Iquique y a su seguridad.